Durante el año 2015, las Brigadas Operativas de Control Externo del Ayuntamiento de Estepona ejecutaron 14.100 actuaciones de mejora en barriadas, urbanizaciones del extra radio, colegios, caminos rurales y viales públicos. Más de una cuarta parte de las intervenciones, el 25,11%, corresponden a mantenimiento de instalaciones y edificios municipales, mientras que el 22,51% de los trabajos se ejecutaron en instalaciones educativas. Un 20,27% consistieron en mejora de los viales públicos. El resto de intervenciones de las brigadas fueron orientadas hacia la organización de eventos, conservación del alumbrado público, semaforización y señalización viaria y mejora de caminos rurales. El 71% de las actuaciones realizadas en 2015 se tramitaron a través del Servicio Municipal de Control Externo y el 15% fueron ejecutadas de oficio. El resto corresponden a intervenciones del plan de barrios y de los servicios de guardia. Entre las actuaciones más destacadas de las realizadas por las brigadas en 2015, destacan la ampliación del carril bici en la avenida Puerta del Mar y las actuaciones de mejora de la señalización, que ha reforzado la seguridad en 44 calles del casco urbano y extra radio. El Ayuntamiento se halla inmerso en un plan de optimización de todos los servicios de mantenimiento urbano para seguir mejorando el estado general de la ciudad, pese a que este es mucho mejor que el existente en 2011, según el Teniente de Alcalde de Servicios, Blas Ruzafa. El Ayuntamiento desde hace unos meses, con ocasión de este mandato, viene trabajando en el área de servicios en la elaboración de un plan de optimización de todos los servicios de mantenimiento urbano. Es decir, y por citar los más esenciales y los que afectan al ciudadano en su vida diaria, en su calle, en su entorno y en general en toda la ciudad. Limpieza, jardinería, recogida de residuos, alcantarillado, obras diversas de mantenimiento dentro de la ciudad y, por lo tanto, iluminación. A través del Departamento de Control Externo, el Ayuntamiento supervisa las actuaciones que llevan a cabo las empresas concesionarias de los distintos servicios municipales, como la iluminación, limpieza, jardines y alcantarillado. Son estas las que asumen los refuerzos requeridos desde el consistorio. No, se acomete por parte de la empresa concesionaria del servicio. Estamos en una revisión, lógicamente, de todos los servicios que tienen que prestar las empresas concesionarias y forma parte un poco de esa optimización de recursos y de ese empuje que hay que dar de vez en cuando y de ese apretón que hay que dar de vez en cuando, lógicamente, a los recursos de los que dispone el Ayuntamiento. Hay que tener en cuenta que la inversión en material serán aproximadamente unos 100.000 euros y, lógicamente, la mano de obra corre a cargo de los propios recursos indirectos municipales. El responsable municipal destacó especialmente el Plan de Mejora del Alumbrado Público que se acomete en la actualidad, que incluye actuaciones de reposición de luminarias deterioradas, nuevo alumbrado en los denominados puntos negros e iluminación estética y ornamental en rotondas y jardines. Este primer plan de mejora de alumbrado público se centra en tres puntos esenciales. El primero consiste en la reposición de todas aquellas farolas o luminarias que, por una u otra razón, se han roto o están ahora mismo muy deterioradas dentro de la ciudad. Se trata aproximadamente de unas 50 farolas que se van a repartir, unas 20 y tantas en la Avenida de España, otras 11 aproximadamente en la Avenida de Puerta de Armar, algunas en la urbanización Segel y otras en Cancelada. Otro punto de actuación va a ser aquel consistente en iluminar aquellos puntos negros o deficientes de iluminación. Se trata, por tanto, de una nueva iluminación. Las actuaciones del plan de optimización del alumbrado público se ajustan a la normativa sobre contaminación lumínica, mientras que también se ha redactado un plan de movilidad urbana sostenible.